¡Ey! Aquí en otro vídeo reacción. Mira qué pelos llevo. Llevo pelos, ¿por qué? Porque estaba tumbado en la cama. Oye, ¿qué es esto que tengo aquí? ¿Por qué estaba tumbado en la cama? Bueno, pues porque hoy parece que la industria de la música ha dicho vamos a dormir. Hoy no sale música. Yo tenía esto preparado y le digo, tiene que salir danzarina, ¿no? Danzarina. El remix. No sale a las doce, ni a la una, ni a las dos, ni a las tres, ni a las cuatro. Pero te he dicho, mira, esto no va a salir. Aquí nadie dice nada, no ponen horas, esto no va a salir. Y como no me tumbo y leo. Hace 22 minutos ya está disponible danzarina. Y yo, ay, ya está disponible. De verdad, hoy estoy cansado, muy cansado. A ver, danzarina, ¿qué es de Pedro? Es de Pedro Sampaio. Pero no sé, creo que es con Anita también. Y el remix es con Nicky Jan, Datju, Datju. Me suena. MC Pedriño también me suena. Bueno, vamos a relacionar esto. A ver qué tal. No he escuchado la normal, ¿eh? No he escuchado la normal ni... Lo he escuchado ahora, vamos. Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí te caliento. Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento. Tú sabes bien si lo bajo, ahí... No he escuchado. No he escuchado. No he escuchado. No he escuchado. todas las chicas bailando hasta abajo haciendo el paso de Anita cuando tú miras las pistas son todas todas bailando hasta abajo haciendo el paso de Anita cual la de y no me vayas a volver si es que no se me vayas a volver perreito en la pared este que tengo son todas tan sarinas pero esta canción es de hace poco ¿no? para lo del paso de para lo del paso de de Anita eso es hace poco relativamente poco porque salió en volver o sea en volver salió y no pegó en volver hasta meses después yo os dije es una situación buena pero tardó en pegarse un huevo es más se pegó y a las semanas salió el remix coñas tiquiles que se si que nos ha pegado una mierda es que no era necesario ese remix pero en fin bueno mal timing lo que para bailar lo que para bailar lo que para bailar lo que para bailar para y aquí como vas a meter aquí Nicky Jam le quiero ir ya o sea como el siguiente no sea Nicky Jam hago riot excelente que haya que haya acertado one more time es como una canción full carnaval es como full es como la canción como para para el mundial del fútbol una canción así como movidita y un poco feliz también te digo son las 5 de la mañana poco danzar voy a o sea me apetece lo que me apetece en vez de danzar es dormir quiero quiero danzar en los sueños ya tengo un sueño y me quedan por la es que me queda todavía ay ay perdón es que tengo sueño la parte de Nicky Jam me ha gustado porque ha combinado el sonido de supongo que tiene la original la ha metido ahí un poquito de reggaetoncito la ha metido otro flow y ha quedado bastante bien ha quedado bastante chido a mí me ha gustado a mí me ha encantado no entiendo lo que dice le point commun de mes le point commun de mes enemis el el punto común de mis enemigos pues qué fácil qué fácil el francés no pues ya sé francés ya tengo el a1 a1 a2 de francés por ahí por ahí ya con esta frase qué fácil no pues muy bien pues ahora ya sé francés ese era Pedro o MC Pedriño es que canción totalmente de discoteca de 3 de la mañana y pa 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 pero sí está guay la chica bailando está abajo haciendo el paso la niñita cuando tú miras las pistas son todas danzarina lo que es pa bailar lo que es pa bailar me hubiera gustado que tuviera video oficial y no un lyric video pero bueno qué le vamos a hacer no tiene video oficial pues nada pues me aguanto y ya está la vida es así la vida es dura pero más dura es la verdura no pasa nada ¿sabes que te prendo con mi tratra? ¿sabes que te prendo con mi tratra? sí Anita tú prende con tu trata tú prende con tu hombro tú prende con tu tu pestaña esta de aquí la del medio fíjate cuentas 1,2,3,4,5 esa pestaña yo ya estoy prendido con esa pestaña es que no te voy a engañar que por ahí te taís bueno se la trafo es otra cosa me gusta la parte en francés no me entero de nada pero me gusta que a lo mejor me entero de lo que dice y me gusta menos puede ser pero como no me entero me gusta es como mi madre cuando escucha los biters no se entera absolutamente nada pero su grupo favorito bueno pues cositas el problema con ese tema va a salir se va a internacionalizar o se va a quedar en Brasil eso estuvimos hablando del otro día en clase que muchos temas de Brasil no salen de Brasil o sea los escuchamos gente que pues que investiga un poquito música y tal los escuchamos pero que no no triunfan fuera de Brasil es impresionante escúchame el francés ha cantado tres veces más que Nicky Jam que es esto que es Nicky Jam cojones dale dale una línea más a Nicky Jam canción buena para estar en la discoteca y bailar con tus colegas que te voy a decir la pondrán en España pues yo la veo muy muy para ponerla en las fiestas de España no la pondrán que ha dicho Nicky Jam yo te fascina y luego pero él ha dicho yo te fascina pero como que tú estás fascina mira como que tú estás fascina mira no me he enterado pero me ha gustado la canción que es lo que importa a vosotros que os ha parecido comentad o like para la borrilla o suscríbanse si la apetece me siguen en Twitter y en Instagram y nos vemos en la siguiente foca y reacción les quiero mucho besito nos vemos hasta luego bye